Antes comentabas al principio el tema del anti-aging, que es un poco que va de la mano del tema de la cirugía plástica. La cirugía plástica es como poner un parche, pero ¿por qué no nos centramos en cuidarnos internamente para evitar recurrir a estas cosas? Cuéntame un poco sobre ello. Ya no estamos hablando de una especialidad porque no es una especialidad médica. Sí que se habla en el mundo y cada vez empieza a haber más organizaciones que hablan de longevidad saludable, medicina anti-envejecimiento, etc. Algo que culturalmente relacionábamos solo con estética, como voy a ponerme parchecitos por fuera para parecer mejor. Pero más que una especialidad es un poco un cambio de paradigma. Y va de la mano con todo lo que hemos hablado antes. Con que tenemos delante de nosotros un sistema que no es sostenible demográficamente. Hay un problema aquí, es que la gente piensa que alargar la edad es simplemente como alargar la agonía, pero en un estado deplorable de salud. Y esto va mucho más de lo contrario. Eso sería como lo que se dice en inglés lifespan, como esperanza margen de vida. Y hay otra cosa que es el healthspan, que es como la esperanza de vida saludable, el cómo te encuentras tú en esos años. Un dato demoledor es que en España la población por encima de los 65 años, que es dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, es decir, para las cosas más sencillas relacionadas con la higiene propia, el cambiarse, los cuidados más básicos, un tercio de la población por encima de los 65 años ya es totalmente dependiente. Claro, uno podría decir que cuando tienes 90, 100 años es razonable, es comprensible. Pero de los 65 estamos abarcando mucho. O sea, es decir, y lo menciono porque está en aumento. Porque en los últimos años ha aumentado casi un ratio de 5%, no sé si interanual o una cosa así. Es decir... Joder, pero es llamativo porque en teoría han llevado como una mejor forma de vida. O sea, si pensaras en nuestros abuelos, han tenido una vida más dura, pero... Claro, sí, pero ¿qué pasa? Que es lo que venimos hablando de antes. Nos hemos habituado a... Yo vivo como sea. Más allá de la gente rural, que al final es la que menos, porque incluso con el éxodo rural, la mayor parte de la gente de los pueblos ha venido a las ciudades. Nos hemos habituado a ese ritmo de... Pues yo vivo como corresponda. Más allá de encima contaminaciones, microplásticos, el resto de cuestiones que influyen también ahí. Pero nos hemos incorporado a ese sistema de... Yo espero a ponerme malo y cuando tal, pues... Oye, pues me ponen la pastilla de esto, la pastilla de lo otro, la pastilla de lo otro. A eso me refiero con que el sistema sanitario por narices o la manera de enfocar la sanidad por narices va a tener que cambiar. O sea, un centro de salud, en realidad, debería ser un gimnasio, un parque público, un mercado de abastos de productos naturales. Esos son centros de salud. Lo que llamamos centros de salud en realidad son centros de enfermedad. O sea, son sitios, edificios, donde está un montón de gente que va allí enferma a esperar su lista de espera correspondiente para recibir sus pastillas y ver un poco por dónde puedo salir, si por aquí o por allá. Mónico de familia, por mucha buena voluntad que le ponga a tu atención, en cinco minutos que tiene para verte, o diez minutos, porque tiene una consulta de 60 personas, no puede atender a cómo comes, a cuánto duermes, a cuánto ejercicio haces, si es adaptado a ti o no, a si necesitas o no suplementación o si te vendría bien. Es imposible. De esto va la medicina de envejecimiento. Es decir, más allá de cuestiones más tecnológicas, nos meteríamos con medicina regenerativa, terapia celular, recombinación genética, eso ya existe, pero es más, obviamente, más experimental. Pero cosas tan sencillas como es adaptar los hábitos de vida y optimizar, de lo que he hablado antes, sobre todo los tres pilares básicos, que es nutrición, descanso y ejercicio físico. Y luego ya, salud emocional, lo que es entorno, ¿no? Y contacto con la naturaleza. Eso es un pilar básico y si no tienes eso, digamos que el edificio se te está cayendo por dentro. Es cuestión de tiempo que se vea en la fachada. Incluso las clínicas estéticas o de antienvejecimiento empiezan a darse cuenta de eso. Empiezan a darse cuenta de toda la evidencia que hay sobre eso. Por eso ahora hay un boom con la suplementación, aunque siempre se debe hacer un poco con criterio. Y por eso nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en Eterna de medir un poco la edad biológica y personalizar las acciones que serían más apropiadas para cada persona, adelantarse a las circunstancias en lugar de esperar a estar mal y reaccionar a tiempo, es como el cambio que estamos buscando un poco en la población. Porque es algo necesario. Es decir, ya no es una cuestión de mercado, de oferta o demanda. Es que no va a quedar más remedio. Y a la gente le sorprendería hasta cuánto se puede vivir bien, con salud. Que esto no se trata de convertirse en inmortales de la noche a la mañana, más allá de que estas próximas décadas vayan a ser apasionantes en cuanto a las fronteras de la vida, sino cómo quieres vivir tus últimos años. Más allá de la idea de vida que tenga cada uno, yo visualizo el tener 80 años como... Te sorprendería a algunos pacientes que tienen 85 años. Mi pareja, que es geriatra, le llega gente que con 70 años están hechos un Cristo, y con 60, y abuelos que con 85 años juegan al tenis. Joder. Al tenis, o esquiar, una que vino el otro día. No, es que me paré tal porque fui a esquiar y 83 años. Yo quiero ser ese equipo. O sea, yo quiero estar en esa parte de la ecuación. No en la parte que con 60 años estás hechos una auténtica ruina humana. Entonces, esto del antienvejecimiento, más allá de los fuegos artificiales de Brian Johnson o esta gente, lleva detrás todo un movimiento cultural. En Estados Unidos es un poco más rimbombante, pero va a ser una cuestión necesaria, y es cuestión de tiempo que tenga que implementarse de forma global. Imagino que también hay una parte genética detrás, de gente que tiene tendencia a envejecer mejor y gente que tiene tendencia a envejecer peor. Siempre tenemos el típico caso de ese señor que literalmente desayuna un whisky, se fuma un puro y está mejor que el tío que hace deporte. Bueno, de ahí se habla de las Blue Islands en el mundo, sitios en el mundo en el que la gente es longeva, como quieran que no. Y por cojones. Sí, sí, sí. O sea, pues lo he dicho, ¿no? Ves a la típica abuela cubana que tiene 98 años y está con el puro ahí habanero y tal, y dices tú, pero cómo aguanta la cabrona, ¿no? Sí, o sea, tiene una importante cara genética. Fíjate, se ha visto más relacionado con los centenarios. Es decir, la gente que pasa más de 100 años, habitualmente, más o menos, sí que tiene más componente genético ahí el poder sobrepasar esa frontera. El llegar con salud hasta esos 90 años, 100 años, sí que depende mucho de cada uno. Y eso es algo importante en cuanto a responsabilidad. O sea, normalmente se tiende a pensar que, bueno, va, lo que está en los genes, pues no es culpa mía. Y al final el discurso lo estamos cambiando ahora en el sentido contrario. Es decir, depende mucho más de ti de lo que imaginas. Pero es verdad que esa longevidad extrema, incluso aunque uno se cuide mucho, es como que el cuerpo tuviese una especie de fecha de identidad, y aunque llegues con muy buena salud a los 98 años, pues de repente cualquier tontería, una neumonía, una cosa así sencilla, te lleva al otro barrio porque tu sistema inmuno está agotado y lo que sea. Oye, que muchos lo firmarían. Es decir, y haga alguna óptima salud a los 90 y pico. Entonces ahí sí que se ha visto una cierta cara genética y para burlar eso o para pasar eso por encima, sí que habría que recurrir a recombinación genética, terapia celular, cosas mucho más avanzadas, no solo hábitos saludables. Pero bueno, hay mucho que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!